Es más, ayer tuvimos una reunión con el señor Contralor y tiene algunos informes de algunas autoridades en la región de Piura y de la próxima semana estará acá en Piura para hacer su trabajo. Invoco a la población para que la población organizada y también las autoridades, bajemos a llano y transparentemos todo lo que tiene que ser con los presupuestos del país. El presupuesto de la municipalidad, de los gobiernos regionales, todos los presupuestos. Podrán decirnos que somos inexpertos políticamente, podrán decirnos que no tenemos experiencia, pero vengo a decirles que nosotros hemos llegado a este lugar donde no tenemos que pagar ningún favor político a nadie, ningún favor económico a nadie. Y por eso tenemos toda la autoridad moral para bajar a cada rincón del país, para ver el dinero que se invierta en cada región, en cada pueblo, así como vamos a tener toda la predisposición, toda la voluntad de atender a las grandes necesidades, también seremos rigurosos para que ese dinero se invierta íntegramente en favor de los niños, en favor de la familia, en favor del pueblo necesitado.